Buenos días, mi nombre es Eugenio Favalli, sexto AN, director del Instituto de Taekwondo Argentino, de ITA. Hoy vinimos a participar del campeonato nacional de FATI, el campeonato más importante del año que tenemos, y por suerte la concurrencia acompañó, hay más de mil competidores, de los cuales creo que redondeamos en los 100, son de nuestra escuela, de nuestra institución, con alumnos del Sabonín, Julio Almirón, Marco Favalli, Patricia Castillo, Sabrina Romero, Rodolfo Toñola, bueno, hay un montón de instructores que trajeron alumnos que conforman los 100 competidores de nuestra organización, aportamos también casi 20 jueces para que se desarrolle el campeonato y sin problemas, que tenga la capacidad de jueces que necesita, y bueno, muy contento con el desarrollo, todo está fusionando muy bien, estamos trabajando, están trabajando los chicos muy bien, con mucha armonía, con mucha dinámica también, en la parte de no perder tiempo, y eso está haciendo que sea un gran campeonato nacional. Bueno, yo soy Roberto Barrientos, sexto DAN, de la Asociación de Taekwondo de la República Argentina, y represento a la zona sur de Buenos Aires, vinimos con un grupo de competidores acá al campeonato nacional, con 35 competidores, y también trajimos 4 jueces para que nos representen en el campeonato nacional, que hasta el momento se está desarrollando en total orden, en 2 estadios en forma simultánea, es un torneo muy, muy importante, está teniendo más de 1.000 competidores, así que, bueno, esperamos que todo siga con normalidad y que podamos tener éxito. Un gusto estar presente en el 12º Nacional de FATI, la verdad que un torneo enorme, más de 1.000 inscriptos, para nosotros es una alegría enorme, una fiesta verdadera del taekwondo, poder estar acá. Una vez más, el TIFF se hace presente, con más de 80 competidores, 8 jueces, árbitros, y una hinchada muy numerosa que nos sigue, nos acompaña a todos lados. En esta ocasión vinimos con grupos muy grandes, por supuesto a las sedes de Capital y Gran Buenos Aires, se suman la provincia de Catamarca, con una gran delegación, tanto de Catamarca Capital como de Belén, gente de Capilla del Señor, Luján, Bellavista, Villa de Lina, Bulogne, Munro, etc. La verdad, estamos muy compenetrados en lo que es este evento, porque marca como un cierre del año, y un broche para todas las actividades que estuvimos realizando, este año fue muy intenso, desde lo deportivo, y qué mejor manera de coronarlo con esta competencia tan importante como es el Nacional de FATI, que a mi entender va a ser el verdadero Nacional de la Argentina. Buenos días para todos, yo soy el maestro Carlos Apriliano, director de jueces y árbitros de la Federación, y director de jueces y árbitros del torneo. Gracias a ustedes por estar acá. Les quiero contar que hemos concentrado a un número de casi 100 jueces para este evento, y está desarrollándose con normalidad, mucha gente, con más de mil competidores, y la idea de seguir todo el día, de seguir todo el día con este trabajo, este año a los jueces se les ha regalado la corbata, con la insignia de FATI y el nuevo logo de ITF. Quiero destacar al comité que tengo a mi cargo, que está la profesora Sabonín Florencia Manifesto, el Sabonín Máximo Giles, el Sabonín Gustavo Lucero, y el Sabonín Marcelo Pereiro, también. Esto fue organizado desde la charla del 17 de octubre, que se hizo en el salón del maestro Marcelo Batlano, donde hubo casi más de 50 personas en la charla. Después, distintas personas se fueron acercando ante la convocatoria que hicimos en Face y en la página web de la Federación, logrando una concurrencia de 100 jueces. La cantidad más grande que se ha juntado en este evento, en este evento nacional, me pone muy orgulloso de dirigir este evento, y en verdad, gracias, agradezco a todos los que están trabajando y a los coordinadores que están haciendo este esfuerzo. Así que también van a tener una remuneración por su trabajo, van a tener su comida, están teniendo en todas las mesas café, bebidas, para que todos estén cómodos, trabajen cómodos. Así que, bueno, nada más quiero agradecer infinitamente, primero a la federación que me dio este trabajo, para realizar este evento en jueces y árbitros, a mis compañeros, colegas, coordinadores, y a todos los jueces que hemos formado desde el 2007, antes con el maestro Fasán, y ahora a mi cargo, la Escuela de Jueces y Árbitros, que va a seguir continuando, trabajando a partir del año que viene, con otros cursos que daremos a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, más que todo, agradecer. Estoy muy agradecido por toda la gente que hemos convocado. Así que, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por hacerme esta nota, y vamos por más. Bien, mi nombre es Pablo Campos, soy uno de los miembros del comité organizador, de la decimasegunda edición del campeonato nacional de FATI, a mi lado, uno de los integrantes del staff, del equipo. Bien, soy Julio Almirón, sexto DAN, estamos trabajando, para el desarrollo del campeonato nacional, tratando de hacer un campeonato totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados, y a lo que hay en Argentina. Dicho sea de paso, estamos encargados de toda la logística, con las categorías de lucha, forma, lucha por equipo, forma por equipo, rotura, y lucha preestablecida. La idea, cuando nos propusieron organizar el evento, es fundamentalmente intentar que el campeonato nacional sea lo más parecido a un campeonato internacional, es decir, que nuestros alumnos tengan la posibilidad de competir en todos los ítems, de a poco, pero en todos los ítems, en los que se compite, por ejemplo, en la Copa del Mundo, en el campeonato mundial, en un Panamericano, en un Sudamericano. Nuestro equipo también está compuesto por los instructores mayores, Javier Pozo, Marco Favalli, y Miguel Avellaneda, que bueno, en este momento están cumpliendo funciones en los dos estadios simultáneos en los que estamos trabajando, con 12 áreas, altamente capacitadas autoridades, y bueno, realmente ha sido un éxito en cantidad y calidad de competidores. Bien, estamos trabajando ya hace dos meses con el armado de la logística en general, somos el equipo de cinco personas en las cuales nos dividimos las tareas y tratamos de desarrollar lo mejor posible cada uno de esos puntos. Al día de hoy tuvimos 1200 competidores, de los cuales estuvieron en todas las categorías, tanto infantiles, juveniles, adultos, señores, hombres y mujeres. La verdad es que estamos muy contentos por la convocatoria y bueno, el campeonato se está llevando a cabo de forma normal y dentro de lo esperado, cumpliendo los horarios y todavía falta la frutilla del postre que es toda la parte de equipos. La verdad, para nosotros ha sido un placer participar y tener la posibilidad de, como comité, integrar funcionalmente todo lo que fue la planificación del torneo. Realmente hemos trabajado mucho, la gente ha trabajado mucho, se comprometió mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina, con el cumplimiento de los horarios, con el protocolo. Da gusto trabajar con los coach que estuvieron presentes en la reunión, con los jueces y árbitros, con las autoridades y lógicamente agradecemos a los maestros que nos dieron la posibilidad de ocupar este lugar por este año que creo que ha sido un cierre a nivel deportivo ideal para nuestra federación. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias como siempre Alejandro por estar presente en nuestros eventos. Bueno, estamos en el doceavo campeonato nacional de FATI de la Federación Argentina Tecundo y TF y a esta hora estamos promediando el torneo, estamos muy contentos porque tuvimos una gran convocatoria la que se hizo previa a través de la web. En esta oportunidad el torneo estuvo a cargo de un comité organizador que fue designado por la comisión directiva de FATI ellos han trabajado muchísimo en esta organización y para tratar de hacer un torneo ágil en esta vez y por primera vez hemos realizado doce áreas de competencia las cuales están funcionando desde las nueve y media de la mañana y a través de un sistema de rotación para el almuerzo continuarán trabajando hasta la finalización del torneo la inscripción ha superado todas nuestras expectativas estamos en mil cien competidores lo que nos llena de orgullo muchas representaciones provinciales maestros invitados a los que le agradecemos y todos los participantes maestros instructores y competidores son miembros oficiales de la International Taekwondo Federation sinceramente nos sentimos muy halagados muy felices por la repercusión que tuvo el evento superó nuestras propias expectativas y creo que como broche de oro transformando este campeonato tal vez en el evento y en el campeonato ITF más importante que tuvo este año este evento sumado a los cursos de capacitación técnica de FATI más los cursos de jueces y hábitos participación en el campeonato sudamericano con una delegación amplísima lo mismo que en el IIC oficial de la ITF en Argentina creo que este evento es el broche de oro de un año exitoso para todos nosotros una vez más quiero agradecer a todos los miembros de la comisión directiva a los maestros invitados y a los miembros del comité organizador que es una nueva generación de nuestra federación que se está haciendo cargo de todos estos eventos y que nos llena de orgullo muchísimas gracias una vez más por estar y apoyarnos siempre a los miembros de la comunidad Gracias.